Aprendo en casa con la básica alternativa Hola, ¿cómo están jóvenes de tercer grado del ciclo avanzado de educación básica alternativa? Como siempre, los saludamos la profesora Narda y el profesor Mulfrego Hoy iniciamos nuestra semana 35 de trabajo con el área de comunicación Con el tema, la música, un lenguaje que ayuda a resocializar Platón, filósofo griego y discípulo de Sócrates, expresó La música es para el alma, lo que la gimnasia es para el cuerpo ¿Qué quería decir con esta frase? Se trata de una analogía De la misma manera como la gimnasia beneficia al cuerpo La música fortalece, otorga salud, relaja y brinda posibilidades de expresión al alma Uno de los pocos lenguajes universales lo constituye la música Pues por medio de ella podemos comunicarnos en todo el mundo Es un lenguaje que nos ayuda a exteriorizar nuestros sentimientos, emociones y vivencias Su capacidad sanadora es evidente y ha sido comprobada Por ello, conocemos incluso la musicoterapia Que posibilita a la persona asumir una adecuada relación intrapersonal e interpersonal A fin de mejorar su calidad de vida a través de la prevención, rehabilitación y tratamiento En esta experiencia de aprendizaje, tu reto será argumentar por qué la música constituye una expresión artística motivadora y curadora para las personas ¿Te ha sucedido que alguna vez, cuando estabas ofuscado o ofuscada, pusiste una canción? Para relajarte y poder tranquilizarte y reflexionar sobre la situación que te generó dicha molestia Es probable que sí La música constituye un lenguaje Pero su melodía produce un efecto tranquilizante Que mitiga perturbaciones y que sosiega el alma Además, se convierte en un medio de expresión de nuestro mundo interior Es por ello, que en la primera actividad Interpretarás un texto cuyo tema central será Cómo la música ayuda en la resocialización de internos de un penal Y en la segunda actividad Redactarás un texto argumentativo Sobre los beneficios de la música para el desarrollo físico y mental de las personas Iniciamos con nuestra primera actividad Interpretarás un texto Interpretamos un texto cuyo mensaje alienta a internos de penales a expresarse con la música Busca un espacio donde puedas desarrollar las actividades con tranquilidad Recuerda lavarte las manos y desinfectar los materiales antes de empezar Si tienes alguna dificultad Solicita el apoyo de un familiar o de tu docente Según los canales de comunicación establecidos Te invitamos a leer el texto Programa Orquestando La música transforma Disponible en el archivo 2 El cual narra la hermosa experiencia de un grupo de internos de un penal Estudiante de educación básica alternativa Quienes conforman un proyecto que les ayudó a reconocer y desarrollar sus habilidades para el canto Antes de leerlo Responde las preguntas que te permitirán elaborar Algunas hipótesis sobre el contenido del texto ¿Qué opinas del título? Programa Orquestando La música que transforma ¿En qué consistirá el programa Orquestando? Amplía tu respuesta ¿Qué tema se abordará en el texto? ¿Qué esperas conocer sobre este texto? Registra tus respuestas en tu portafolio Ahora lee el texto Recuerda que puedes identificar las ideas más relevantes Así como leer más de una vez para comprender mejor el tema Durante la primera lectura exploratoria Y una segunda lectura más crítica Responde estas preguntas ¿Cuál es el objetivo del programa Orquestando? ¿A quiénes está dirigido? ¿Qué instituciones desarrollaron dicho programa? ¿Qué actividades o acciones ocurrieron a través del programa Orquestando? Detalla tu respuesta ¿Cuáles son los beneficios que se aprecia tras el desarrollo del programa Orquestando? Detalla tu respuesta ¿Por qué el programa Orquestando es una experiencia musical inclusiva? De acuerdo con el texto ¿Estás de acuerdo con la afirmación? La música transforma Y el arte permite la expresión del individuo ¿Por qué? No olvides registrar tus respuestas en tu portafolio Programa Orquestando La música nos transforma En el Perú la población privada de libertad suma más de 94.000 internas y internas Repartidos en 69 establecimientos penitenciarios La mayoría, 73% Cumple un primer ingreso al penal Tiene entre 20 y 39 años de edad 64% Y no cuenta con educación básica completa 60% Solo el 27% Ingresa al penal Por el delito de robo agravado Estas cifras nos dicen Que las cárceles del Perú Están llenas de jóvenes sin educación Y en edades productivas Quienes, a pesar del delito cometido Tendrían posibilidades de rehabilitarse Y reinsertarse a la sociedad Desde hace varios años Se realizan esfuerzos Para diseñar Alinear E implementar Políticas y estrategias En materia de justicia penal Y penal juvenil Con una intervención De carácter multisectorial Y sistémico En este marco El MINEDU Y el Instituto Nacional Penitenciario INPE Establecen mecanismos De coordinación Cooperación Y asistencia Para la atención educativa Pertinente En la modalidad De educación básica alternativa EVA De las personas Que se encuentran Privadas de libertad A nivel nacional A mediados de 2017 Los maestros Wilfredo Tarazona Y Aníbal Martel En coordinación Con la autoridad penitenciaria Dieron inicio Al programa Inclusivo formativo Orquestaño Bajo la premisa De que la música transforma Y el arte Permite la expresión Del individuo El programa Se implementó A través del Centro De educación básica alternativa Alfonso Ugarte Del establecimiento penal Del Callao Con la instalación Del taller extracurricular De técnica vocal Coros La participación Completamente voluntaria De los estudiantes Y sin requisitos Relacionados Con saber cantar O tocar un instrumento Empezó con 60 participantes Y en menos de 3 meses Pasó a tener 150 En el 2018 No pasaría Mucho tiempo Para que el INPE Anunciara A partir de la implementación De orquestando Que promovería Una política cultural De ámbito nacional Como parte Del tratamiento penitenciario Que invertiría Más de medio millón De soles En la dotación De instrumentos Musicales Y que establecería Alineamientos Para mejorar Las condiciones De los docentes Y participantes De orquestando Se dejarían atrás Los espacios Pequeños Y oscuros Y las cucharas Cucharones Y tapas De olla Para pasar A aulas Y auditorios Más grandes Bien iluminados Y equipados Y a tocar Verdaderos Instrumentos Musicales Como los De las mejores Bandas Y orquestas Del país Con las condiciones Dadas Llegó la hora De demostrar Que orquestando Tiene un desafiante Objetivo Educativo Y resocializador Que busca Integrar El desarrollo De las competencias Artístico-culturales Socio-emocionales Y ciudadanas Con la función De la autoridad Penitenciaria La resocialización Que se refiere Al proceso De adquisición De determinadas Actitudes Que permita La vida En comunidad Reeducar Y la recuperación Social De la persona Reinserción Y por el que Se renueva Su estatus De ciudadano Rehabilitación Montoya 2008 Así Nuestro objetivo Mayor sería Formarlo en valores Que permitan El trabajo En equipo El esfuerzo Más allá Del corto plazo Y la búsqueda De un propósito Entre otras actitudes Después de unos meses De mucho esfuerzo Motivación Y disciplina Nacería El primer videoclip Mi libertad Que contó Con el trabajo En equipo De más de 70 Participantes De orquestando Y con el acompañamiento En los violines Y violonchelos Del cuarteto Blue Quarter Este videoclip Llevaría El programa A la fama Y representaría La primera De muchas Otras actividades Que se realizarían En el interior Y el exterior Del recinto Penitenciario La iniciativa Pedagógica Orquestando Dirige esfuerzos Hacia la generación De espacios De conexión Con la sociedad Fomentando Presentaciones Musicales Videoclips Conciertos Etc Para mostrar El talento Y compromiso De los participantes El propósito Es lograr Una respuesta Positiva Consciente Y sostenible De la sociedad Que no los Excluya Del desarrollo Y que no les niegue La oportunidad De vivir En libertad Finalmente Orquestando Es la experiencia Musical inclusiva De más alto impacto Y no tienen Precedentes En el Perú Ha logrado El orden Y la convivencia Pacífica En el establecimiento Penal Del Callao Mediante la construcción De espacios De integración Incorporando Nuevas manifestaciones Artístico-culturales Entre la población Beneficiaria Directa Y la población Penitenciaria Reflejada En ella El programa Orquestando Ha significado Una insignia Positiva Que identifica Al penal Pero que En especial Irradia A toda la comunidad Penitenciaria Que vive allí El programa Orquestando También contribuye A detener El ciclo Delictivo Familiar Un ciclo De violencia Que se corta Al valorar La educación Musical Como un instrumento De profunda Sensibilización En las personas Nuestro Beneficiarios Al ser Una población Que proviene De estratos Sociales Muchas veces Relegados Donde la educación Y el arte No existían Ahora han encontrado Nueva forma De expresarse Nuevos intereses Para ellos Y sus familias En especial Para sus hijos Y muchas veces Un interés común Quiero Quiero que mis hijos Estudien música Quiero que se vean Tocando un instrumento En la orquesta A continuación Responde Imagina que tú eres El director O la directora De un penal ¿Qué otras actividades Propondidas Para que los internos Puedan reinsertarse En la sociedad Pues son seres humanos Con derechos Y deberes Como nosotros Te pedimos Que te proyectes ¿Qué otras actividades Puede hacer Este grupo De internos Que pertenecen A orquestando? Descríbelas Registra tus respuestas En tu portafolio Continuamos Con la actividad 2 Producimos Un texto Argumentativo Acerca De los beneficios Del lenguaje musical En esta actividad A partir De la lectura Anterior Y de una Investigación Que realizarás Vas a escribir Un texto Argumentativo En el que Fundamentes Los beneficios De la música Para el desarrollo Físico Y mental De las personas El texto Estará dirigido A las personas De tu región Puedes considerar El caso De los internos De la actividad Anterior U otro Que te ayude A fundamentar Tus ideas En primer lugar Investiga En fuentes Confiables Acerca de la música Como expresión Artística Y como terapia De relajación Socialización Rehabilitación Y salud Y salud En los seres humanos Puedes buscar En páginas De internet Enciclopedias Revistas U otros Anota Toda la información Que acopies En tu cuaderno O en ficha Produce tu texto Argumentativo Cuya tesis Cuya tesis se oriente A los beneficios De la música Para el desarrollo físico Y mental De las personas Durante la planificación Organiza toda la información Que reuniste Luego Responde las preguntas Que te planteamos Propósito ¿Para qué realizaré Mi texto argumentativo? Tema ¿Sobre qué escribiré? Destinatario ¿A quién? ¿O a quiénes me dirigiré? Registro lingüístico ¿Qué registro lingüístico usaré? No olvides Registrar tus respuestas En tu portafolio Vas a escribir Un texto argumentativo Para sustentar tu postura Te dirigirás A la población De tu región Por lo tanto Emplea un registro Lingüístico adecuado Comprensible Y amigable Durante la redacción Escribe la primera versión El borrador Considerando El siguiente esquema Título Es motivador Y resume tu postura Respecto al tema Introducción Presenta el tema Y lo contextualizas Con alguna estrategia discursiva Puede ser anécdota Preguntas Etcétera Además Presenta tu postura Es decir La tesis Desarrollo Presenta en párrafos Los argumentos Con una sólida fundamentación Que defienda tu tesis Cierre Reitera tu tesis Y presenta un resumen De tu argumentación Además Exhorta al lector Para que actúe O piense de acuerdo Con tu postura Selecciona las ideas Que brindan La fundamentación Necesaria Y válida Para defender tu tesis Redacta oraciones Simples y compuestas Las cuales Se enlacen Con conectores Lógicos De causa De consecuencia De adición De énfasis De contraste De secuencia De equivalencia Entre otros Asimismo Evita la redundancia Usando términos Referentes Como pronombres Adverbios Frases O sinónimos Trata de que las ideas Vertidas No se contradigan Y se vinculen Con el tema central Recuerda Aplicar En la redacción De tus ideas Las normas Ortográficas De puntuación Y de uso De mayúsculas Finalmente Verifica Que tu escrito Se diente A tu propósito Al tema Al destinatario Y al registro Linguístico Al terminar La primera versión De tu texto Argumentativo El borrador Revisarás Las veces Que sean necesarias El contenido Y la forma Del texto Hasta que Que te sientas Satisfecha O satisfecho Con tu contenido Muestra la versión Final a tus compañeras O compañeros Por medio virtual O algún familiar Que viva contigo Para que te brindes Te presentamos Un cuadro En donde deberás Consignar Con una X Si tu respuesta Es sí O no Teniendo en cuenta Los siguientes criterios Uno Se distingue Se distingue Un vocabulario Un vocabulario Amplio Y variado Aplicé adecuadamente Las normas Portográficas De presentación Y del uso De palístulas Utilicé conectores Lógicos Y términos Referentes Para lograr Un texto Coherente Y cohesionado No olvides Registrar Tus respuestas En tu portafolio ¿Qué presentarás A tu docente Del área? Uno El desarrollo De tu portafolio Archivo 3 Dos Fotos Donde te quedes Revisando Un trabajo remoto Muy bien Jóvenes Hemos concluido Con el desarrollo De la experiencia De aprendizaje En el área De comunicación Nos vemos Hasta la próxima